Prende un cigarro y pásame en segundo, hace dos horas lento siento que me hundo Me perdí en tus ojos un verde profundo, me perdí fumando verde en este mundo Me voy a la montaña y no vuelvo mañana y si vuelvo mañana Vuelvo con más ganas y vuelvo mañana, tengo menos panas y heridas que afectan una mente Insana pero no es el caso, yo no me he perdido, tengo mala cara aunque a veces me río Después está en el fango, ya menos confío, ya no hay como antes, ya no hay tanto lío Ya no hay tanto pana, ya no hay tanto frío, seguro es mi tienda pero no le fío Ese billete es falso y a mí no me falto y no descansaría hasta que esté por lo alto Bendiciones loco, yo voy para arriba, este es un laberinto y ayer la salida Y hoy mis muertos a mí me tienen con vida, queremos dinero, soñamos en grande Me queda camino, bendíceme madre, yo estoy protegido por esta montaña A mí ningún becerro, la mente me daña, daño el corazón cuando saco las mañas Destapo botellas y me embriago fuerte y al borde del río Charlo con la muerte, me pregunta que por qué no me he largado Yo no le contesto, me quedo callado, tengo días tristes y días felices Tengo días que no supe lo que hice, me consumí el mundo y me he quedado solo Ya no tengo amigos, estoy buscando el oro